Desde el Centro de Rehabilitación de Cotopaxi, coordina el operativo, pero no es el que, no es el mentalizador de la cuestión. Resulta claro que él es uno de los que coordina el operativo de ejecución, pero no es el mentalizador. La pregunta es, ¿quiénes son los que solicitaron ahora a este grupo de delincuencia organizada terminar con la vida de Fernando Villavicencio, como ya lo hicieron un año antes con el mismo grupo, pero a través de Leandro Norero? Vamos hacia allá, pero primero terminemos con el tema material. Entonces, número uno, confirmado que los lobos mataron a Fernando Villavicencio, ejecutaron el asesinato. Confirmado, de acuerdo a Fiscalía, que este grupo de delincuencia organizada fue el que organizó la ejecución de Fernando Villavicencio. Antes de salirme de ahí, porque quiero hablar de otra persona que pertenece a los lobos, que es Colón Pico, Fabricio Colón Pico. ¿Dónde entra en este rompecabezas Fabricio Colón Pico, que fue denunciado por la fiscal, que fue detenido y que se fugó? Mire, esto es todo un entramado muy complejo, porque además son grupos con una cantidad de actores, una cantidad de células, con miles de miembros. Entonces, no estamos hablando de una cabeza sola, es decir, estamos hablando de un grupo de delincuencia organizada que actúa en conjunto, pero que actúa a pedido de, es decir, y eso hay que dejarlo muy claro. Estos mismos que, recordemos que en las, estos mismos que tenían las conversaciones, en donde veían a alias del ruso, Roni Aliaga, como su referente político, luego veían a Fernando Villavicencio como su enemigo político, veía además, coordinaba inclusive el juicio político al Consejo de la Judicatura de entonces. Entonces, esto a propósito de que hoy se produce nuevamente un juicio al mismo vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo. Y esto también lo coordinaban con Norero. Y decían, bueno, si salimos del Consejo de la Judicatura, estamos hechos y salimos de acá, porque Murillo es el que se opone. ¿Con un pico no aparece, por lo menos en esta parte? En esta parte, en esta parte no. Que yo sepa, no. Ahora, Verónica Salados decía algo que es muy grave. ¿Cree ella que no van a llegar vivos, porque están detenidos, al juicio? Esto ya depende de la policía y depende del SNAI. La sospecha, la presunción es, tiene la evidencia en que seis murieron en la cárcel. No, no, por supuesto. A ver, hubo una ejecución, hubo una masacre. En un solo día, siete murieron, murieron. Fueron a parar, aparecieron en un pabellón que no estaba habilitado. Que no estaba habilitado, con una orden de traslado que no la ejecutaron, hasta cuando ellos fueron asesinados. Esto quiere decir que hay fuerzas extrañas, fuera de la cárcel, que están interesadas en callar cosas. Sin duda, sin duda. Porque, vuelvo y repito, el problema, eso es lo que tienen que determinar Fiscalía y Policía a través de sus investigaciones, eso no lo puedo decir yo. Pero lo que sí resulta evidente es que terceros que no pertenecían a este grupo de delincuencia organizada eran los que solicitaban la ejecución de Fernando Villavicencio muchísimo tiempo antes de que esa ejecución, de que ese asesinato se ejecutara en agosto de 2017. Ahora, si vamos a eso, a la conexión. ¿Dónde se conectan los lobos, este señor Angulo y los implicados hoy, como un año antes, en el chat de nuevo? El señor Angulo, alias Invisible, estaba en el centro de rehabilitación de Cotopaxi. Está identificado como uno de los líderes de este grupo de delincuencia organizada. A través del celular, de la explotación del celular del sicario, se llega a establecer que en el día, el día de la ejecución del asesinato de Fernando Villavicencio, tuvieron una serie de conversaciones referentes al operativo de ejecución de Fernando Villavicencio. Y es por eso que se lo conecta y es por eso que se lo vincula a este proceso. Eso queda claro. La pregunta es, ¿dónde se conecta con los chats de Norero este tema? ¿Y dónde se conecta esto con Javier Jornal? ¿Usted ve conexión con... A ver, pero por supuesto... Ya vamos a hablar de los autores intelectuales. A ver, estamos hablando del mismo grupo de delincuencia organizada. Así es. Porque Norero pertenecía a ese mismo grupo. Y estamos hablando de la misma víctima. Estamos hablando de que un año antes o más, ya se solicitaba y ya se planificaba el asesinato de Fernando Villavicencio a través de este mismo grupo de delincuencia organizada. Muere Norero aparentemente en manos de sus propios socios de delincuencia. Y luego, ocho meses después o nueve meses después de la muerte de Norero, asesinan a Fernando Villavicencio. Y de las evidencias aparece que el mismo grupo de delincuencia organizada está vinculado. La pregunta es, ¿quién hizo la petición ahora? Porque si usted revisa los chats de metástasis, Norero nunca tiene la iniciativa de terminar con Fernando Villavicencio. Es más, cuando se lo proponen, dice, oye, a ese man mejor no lo toquemos. Es muy foco, está demasiado expuesto, es muy público. Da argumentos, Norero, para no hacerlo. Y son terceras personas las que le dicen, no, pero es que sí. A ver, hay que terminar con este porque me faltó al respeto a mí, es el único favor que te pido. O otros dicen, bueno, es que a este hay que callarlo. Es decir, por todo lado, mejor dicho, por varios lados, se pedía a Norero, a este grupo de delincuencia organizada, que terminen con la vida de Villavicencio. Y luego aparece, de la evidencia aportada ayer por Fiscalía, que este mismo grupo de delincuencia organizada estaría vinculado en el asesinato de Villavicencio. Entonces, la pregunta es, ¿quién hizo la petición en agosto de 2023 cuando asesinaron a Fernando Villavicencio? Es decir, en esto, que no nos digan que fueron los lobos los que pensaron los de la iniciativa, porque no es así. A los lobos les pagaron. Evidentemente, no sé si les pagaron o a cambio de qué, porque además hay un entramado ahí muy, muy complejo de negocios. Pero, está claro que no, o sea, este no es el esquema de Pablo Escobar ordenando la muerte de Galán. No, 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 no. Acá, el grupo de delincuencia organizada funciona como contratista. No funciona. La pregunta es, ¿de quién fue la iniciativa del asesinato de Fernando Villavicencio? ¿Pudo Norero haber dado la orden de matar a Villavicencio y se ejecutó en un año? Si Norero hubiera dado la orden... Nunca vamos a ver porque no lo está bien. No, jamás, pero un poco, digamos, de la experiencia criminológica. Si Norero hubiera dado la orden, lo habrían matado muchísimo antes. Es decir, Norero podría estar descartado. Pero quienes pidieron a Norero que lo haga, acudieron a otros. Norero mueve nueve meses antes de la muerte de Fernando Villavicencio. Pero es el mismo grupo de delincuencia organizada, como otros actores, los que coordinan la muerte de Fernando Villavicencio. La pregunta es, ¿quién fue el que dio la orden por detrás o el que hizo la petición por detrás? Días antes, ¿y quién hizo la petición? Eso es lo que... En el chat está claro. Se mencionaba siempre en ese chat, entre Jordán y Norero, que a Jordán le molestaba mucho a Villavicencio. Sí, sí, no. O sea, Jordán pidió expresamente a Norero la muerte de Villavicencio. Pero eso no se puede determinar legalmente en este momento. Claro. Ahora, obviamente, esa petición a Norero no podemos decir que en este caso fue Jordán o... Se tiene que establecer el nuevo vínculo entre los nuevos actores del grupo de delincuencia organizada, es decir, aquellos que reemplazaron a Norero en el operativo de ejecución de Fernando Villavicencio, y quiénes son las personas nuevas o las mismas que hicieron la petición. ¿Se descarta que el correísmo tenga que ver en esto? Digo esto porque antes de cerrar la indagación previa, se presentó este testigo que dijo el correísmo. Vea... O que habría dicho... Yo no puedo... No, a ver, que en esto no se puede señalar si tuvo o no tuvo que ver. Lo que sí está claro es que el correísmo tenía una relación muy especha a través de Ronnie Aleaga con Norero. Y con Jordán, con Salcedo y con Norero.